¡Adiós! Anda un majara suelto en el puerto que en su local de ensayo tiene el maricomio y está tan loco y está tan muero que ya ni sabe si es Pedro o Antonio Dos amores aterios que lo quitó los muertos media mila para acá y la otra para el puerto y aunque a veces le duela la pasión de los dedos son ya cuarenta ilusión pisando este suelo el que es caballero siempre el que ha perdido el que nunca ha vuelto pues nunca se ha ido el que ha perdido tanto porque te la vio cantando el que no tiene vía porque aquí se la ve a hoy el que usa sus brazos pa' abrazar sea todo un pueblo el que ha aguantado a tanto si no vienes te matas ¡Vuelve por siempre cobrero! ¡Pedro de nadie, hermana! ¡Pedro del puerto! ¡Es mi nuevo! ¡Pedro del puerto! 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 Gracias.